No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo, ella es Willy y yo no con esas ganas que tengo yo, me atrevo a comérmelo todo, hoy está jangueando con ella, pero eso tal vez no estuviera así, Willy, Willy te estoy hablando, Willy, a ver, ¿ya estás preparada para la escuela? Obvio, no me ves que bienísima, una vueltita, ¿eh? Hermana, te queda bonito, pero... No, en verdad que sí Deberías ponerte algo... No, ¿qué vas a hacer? Mira Arreglarte, ¿por qué tú no puedes ir al colegio así vestida? Ay, no, ¿y cómo quieres que vaya? Como una monja, así como vas tú No, no es que vaya como una monja, sino que esto es lo que corresponde, Willy, a ver, déjame buscarte... No, mira, dame, yo voy como a mí se me tiene la regalada gana y tú no eres nadie para decirme algo A ver, soy tu hermana y me interesa mucho lo que te pase, además, ¿puedes llamar la atención de todos esos chicos? Eso es lo que quiero, ese es el punto, mamita, que cuando yo vaya pasando, todos se me queden viendo No, volteen la cara así como lo hacen contigo Bueno, eso a mí no me importa en lo absoluto, pero no, hermana, ¿cómo voy a permitir que... Mira, eres una envidiosa y ya estoy cansada de que siempre me hagan lo mismo Yo sé que yo estoy más hermosa que tú, que me veo más preciosa, me he visto mejor Pero ya, yo te he dicho muchas veces que yo te puedo ayudar, mira, a ver, la palita más corta No, 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 William, eso no es envidia, simplemente me intereso por ti, hermana Pues no te intereses, porque yo a ti no te pido favores ni te pido consejos, gracias A ver, no me faltas el respeto, ¿y tú crees que te van a dejar entrar en el colegio así? Ay, no, siempre hago lo mismo y me abren las puertas de par en par para que yo pase Con permiso, que no pienso seguir discutiendo contigo Williamis, ven acá, Williamis, a ver muchacha, te tienes que cambiar, esa ropa no está adecuada Williamis, ven acá Mamá, mamá Mami, ya no soporto más esta situación, no quiero ¿Pero de qué estás hablando? Mamá, Darlene me tiene cansada, todos los días es el mismo problema De que no me veo bien, que me tengo que vestir acorde, que yo soy así para llamar la atención de los chicos Mamá, tú sabes perfectamente que yo me he visto así, es porque yo quiero Sí, mi amor, tú no tienes por qué darle explicaciones cuántas veces te he dicho no le hagas caso Lo que pasa con ella es que te tiene envidia, mamá, si tú estás hermosísima, preciosa Mira, una vueltita Mamá, yo sé que ella me tiene envidia, pero me molesta que a cada rato me esté diciendo cosas Yo le he dicho, Darlene, yo te puedo ayudar a arreglar, a ponerte hermosa y no quieres Ay, no sé qué vas a hacer, regañala Mira, ahí viene William, ya no podemos ir al colegio Darlene Que yo sepa, yo no te tengo los pies, tú te puedes ir perfectamente solita, porque yo no nací contigo, sí Hermana, pero siempre nos vamos juntos Pero ahora no, esto es molesta contigo ¿Y por qué estás molesta tan temprano, hermana? Y todavía preguntas por qué está tan molesta así Todos los días, no te cansas de estarle rompiendo aquí Todos los días diciéndole que no se vista así ¿Qué quieres que se vista como tú? Todo una anticuada Mamá, esto no es anticuada Este es el uniforme que exige el colegio Y le digo a mi hermana que no se vaya a vestir así Porque es de tu agrado que esos chicos le estén diciendo cosas a mi hermana, tan joven que es Jovencita, ella se siente orgullosa, déjale Lo que pasa es que tú tienes de envidia que a ti nadie te mira No es de envidia, mamá, y eso no me importa si me miran o no Yo estoy pendiente de mis estudios Y es algo que debería estar pendiente de mi hermana Escúbate de ti, no de los demás Mi vida es solo mía Ya lárgate que no te quiero verás Eres mi hermana y no importa Mamá, dile que se vaya Te me vas ahora mismo al colegio, te me vas Mamá, ¿tú vas a permitir esta situación? Sí, te vas, ahora mismo Esto es demasiado Y adelantá mi mochila porque no quiero andar con esto Ay, mamá, no le vas, no le hagas cosa a tu hermano Es pura envidia que tienes Ay, mamá, bueno, yo me voy, bendición Sí, mi vida, que Dios te bendiga Cuídate, mi amor, te amo mucho Te vas a ti, trabajo Sí, yo también me voy al trabajo Ay, con darle yo no sé qué hacer Qué muchachita para envidiosa Ay, yo también me voy a trabajar Ay, ya no me estés apurando Ay, pero miren a quién tenemos por acá Eso, mi amor ¿Y cuándo iban, vale? Bueno, nosotras somos unas chicas responsables Y vamos a estudiar Vamos a ingresar que se nos hace tarde Espérate, no seas maleducada Vamos a hablar Sabes que vámonos a unas fiestas A ti también No, no, qué fiesta Nosotras vamos a estudiar Con permiso Ay, no seas maleducada Te dije, cálmate Pero ponte que se nos va a ir, vale Pero hay fiesta hoy miércoles Claro que sí, mi amor Mira, mira Rumba Todo eso va a estar ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué tú le andas diciendo todas estas cosas a mi hermana? Uy, tranquila No estás gustando, Dani Gatafiera, cálmate A usted también le vamos a invitar No, no, yo no quiero ir para ningún lado Tampoco quiero bebida Ay, pero yo sí quiero Yo sí quiero ir Pero vámonos, pues entonces princesa ¿Qué estamos esperando? No, Williamis, vamos a entrar al colegio Ya, entra La típica vieja amargada No, vámonos, mi amor Mira, Larri Tú eres simplemente mi hermana No mi mamá Así que tú no me das órdenes Por esa misma razón, Williamis Por esa misma razón Porque soy tu hermana Y me preocupo por ti Entra al colegio No, dame que esto te pierda ¿Qué te pasa, mi amor? A mí no me estás mandando Te dije Te comportas Me estás haciendo pasar una vergüenza ¿Qué van a decir mis amistades? Que yo soy una aburrida Antipática Como tú, aburrida Simplemente eres responsable Voy a llamar a seguridad Dejen a mi hermana en paz No, vale Vámonos Ay, sí, sí, sí Williamis Entra No, no, no Vámonos ¡Vámonos! 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 Yo no soy ningún aburrido Williamis Ven acá Williamis Voy a llamar a seguridad Falta de respeto ¡Ay! Esta niña me va a escuchar ¡IVA! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡VHola, Moni! ¡Vámonos! 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 ¡Muyğlese! La verdad es que siento que hay mucha gente aquí. ¿No te gustaría irnos al baño a ver qué tal? Bueno, está bien. Disfrutemos un ratito y de ahí nos vamos. ¿Qué parece? Ya, le pedí una. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esto es insólito. No podemos seguir así. Esto no puede... ¡Ey, señorita! Primerito hace saludos. No te he enseñado modales a ti. ¿Qué son esos modos de comportarte contigo? Buenas tardes, mamá. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo te encuentras? De maravilla. ¿Por qué? Porque a ti veo todo lo contrario. Pues créeme que sí, mamá. ¿Sabes? En la mañana me molesté muchísimo con Guli Agnes de la forma en que estaba vestida. ¿Sabes por qué? Porque cuando vamos al colegio se le acercan unos hombres y se la llevan. Ni siquiera entró al colegio, mamá. ¿Puedes creer eso? ¿Y qué tú crees que yo te voy a creer? ¡No te creo! Y escúchame bien, no voy a permitir que levantes falsos contra tu hermana. Porque eso son calumnias. Ay, me vas a decir que son calumnias. O me vas a volver a decir que soy una envidiosa. Exactamente. ¿Eso a qué pienso? Yo simplemente me estoy preocupando por mi hermana. Ah, pues no te preocupes, señorita. No te preocupes mucho porque ella se sabe cuidar solita. Ah, se sabe cuidar solita. Exactamente. Ay, vamos a ver, mamá. Pero no te arrepientas porque no estás sabiendo criar a Guli Agnes. Ay, ¿qué me vas a decir tú? Mira, mejor retírate porque te voy a meter tu cara para que vengas a respetar. Exactamente. Exactamente. Hola, mi amor. Yo soy aspirante. Hola, ¿cómo estás? Yo de maravilla, mi amor. ¿Y tú? Maravilla. Sí. Yo me encuentro muy bien. Ah, mi amor. Pero te cuidaste. Sí, mamá. Obviamente que yo me cuidé. Estoy estupenda. Papelito. Solo que, bueno, necesito como un encebollado, tú sabes, para bajar el malestar. Ah, sí, mi amor. Ahora mismo te preparo, aunque para nosotros iba a ser una pasta, Ragú, porque ni siquiera la empleada vino. Y acá tu hermana me viene a arruinar totalmente el día, con sus cuentitos aquí. Ella siempre, mamá. Lo que pasa es que ella es una envidiosa. Claro. Es que como no puede hacer lo que se le dé la gana, en cambio yo sí. Exactamente. Pero porque no quiere. Porque yo no le prohíbo, ¿eh? Es joven y es justo de que gocen la edad que tiene. Así que, mi amor, tú... Tú te callas. Mi amor, vaya a ducharse que yo te preparo el encebollado al balance. Ay, me duele mucho la cabeza, mamá. Darling, por favor, en mis cosas me las le coge. Sí, y la mía también. Me pones ahí el pañuelo porque voy a hacer un poco de pasta para ti, para mí. Y para tu hermana le voy a preparar el encebollado. La empleada soy yo. A ella la consientes, la más alegrías... ¡Basta! Haces lo que te estoy diciendo. Aquí la mamá soy yo. Y me obedeces. Me obedeces. Te vas a arrepentir, mamá. Pues te vamos. Te vamos, señorita. Y ella, como está muy grandecita y puede hacer lo que se le venga en gana, ella puede recoger sus cosas. Yo no. Qué pajadera que eres. Ay, yo sé la mala. Te vas buscando. Pero me vas a encontrar, ¿eh? Muchachita. Mami. ¿Qué pasa? Yo no quiero... En serio, yo no quiero... Yo simplemente quiero que reacciones, mamá. Porque no está bien la forma en que estás criando a mi hermana. Mira, Dal, ya te dije el otro día que la mamá que soy yo. Y tú no me vas a enseñar cómo yo cría a tu hermana. Está bien. Ya cálmate, yo no quiero que esté contigo. ¿Y qué es esto? Reclamos y reclamos, estoy cansada. ¿Sabes qué te digo? Yo debí haber tomado esta decisión desde hace mucho tiempo atrás, pero ahora sí ya me colmó. Llegaste aquí y ahora sí me vas a conocer. Ahora vas a ver. A ver, mamá, cálmate. No, se acabó, se acabó. Ahora sí vas a ver. Mamá, ven acá. Mamá, ¿qué vas a hacer? Mamá, no me dejes hablando. ¡Mami! Mamá, ven acá, que es necesario que hablemos sobre este tema de William, mis mamá. ¡Mami! No te puedes poner... ¡Darling, sal! Sal y te me vas, te me vas. ¡Cálmate! ¡Te me vas ahora mismo! ¡Ahí está! A ver, mamá. Y agradece, agradece que te puse un poco de ropa ahí, pero te me desapareces de mi vista. No, mamá, déjame entrar a la casa que nos... Tú no entras a ningún lado, ¿no entiendes? ¿Qué pasa, por favor? ¿Sabes qué? Llegaste, como te dije, aquí, aquí. Porque al criticarle tanto a tu hermana, tener tanta envidia de ella, eso significa que a mí también me criticas. Y yo no quiero al enemigo dentro de mi casa. Así que te vas. ¿Cómo la voy a criticar? Y que te vaya bien. Simplemente me preocupo por... ¡Que te vaya bien! ¡Mamá, mamá, ven acá! ¡Mamá, ven acá! De conversar como tú me ibas a dejar aquí si soy tu hija. ¡Mamá, yo simplemente me estoy preocupando por mi hermana, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Ay, mi amor, pero sí que estás sudado. Ay, que se me dañó el carro, tengo que venirme caminando por ti. Ay, mi vida. O sea, es que yo hago lo que sea por ti, mi vida. Gracias, mi amor. Y eso sabes muy bien que yo valoro tanto. Eres un amor, de verdad. Gracias por sacrificarte tanto por ti. No sabes lo que yo daría por ti, mi corazón. Gracias, mi vida. Sabes, quiero que conozcas a mi hija. Estoy orgullosísima de ella. Ya, no hay problema. ¡Willy! ¡Rincesa! Para que le caiga bien a ti. Seguro, mi amor. Sí, mamá, dime. Siéntate, mi vida. Mira, te presento a Alejandro, Willy. Un gusto, Willy Agnes. Él es mi nueva conquista, mi vida. ¿En serio? Sí, estoy contenta porque es un amor, mi vida. Mamá, ¿y de dónde lo sacas? Tú sabes que yo tengo un círculo bastante amplio por mi trabajo, mi vida. Y es por eso que le conocí. Y estoy contentísima, mi vida. Yo quisiera que cuando tú seas un poquito más grande, te consigas un hombre como él, mi amor. Sí, mamá. Yo estoy segura que lo voy a lograr. Sí, mi vida. Eres mi orgullo. Ay, un ratito que me están llamando. Sí, sí. Ay, ¿pero qué pasó? No puede ser, pero yo ya salí de... de mi turno. Está bien, está bien, está bien. Ahora mismo me voy a la oficina. Ok, nos vemos en... diez minutos. Ok. Hasta luego y gracias. Ay, mi amor, tengo que salir. Me llamaron de la oficina y es el jefe. No puedo decirle que no. ¿Te puedo acompañar? No, no, mi vida, no. Mejor prefiero que te quedes con mi hija porque mi hija está solita y no sé cuánto me tardo. A veces con el jefe sale con sus cosas y siquiera se demora unas dos, tres horas. Así que... Sí, mamá, es mejor que vayas. No te preocupes por Alejandro, que yo lo voy a tratar de maravilla. Él no se va a quejar de absolutamente nada, ¿verdad? Gracias, mamá. Y tú también, ¿eh? Espero que me la cuides mucho porque, ya sabes, es mi hija y es como que fuese tu hija. Ok, mi amor. Ok. Nos vemos y regreso. Chao, mamita, te cuidas. Y bueno... Mira, qué coincidencia, ¿no? Ay, sí. Sí, ¿con qué? ¿Con mi mamá, no? No sabía, la verdad, pero qué gusto, ¿no? Tu mamá y ahora tú. Bueno, un dos por uno, ¿no? Claro. ¿Y qué tal si, no sé, vamos a disfrutar en la habitación en vez de estar hablando aquí? Vamos, entonces. Ay, va. Mira que... Él habla en cinco minutos, tú por lo menos seis. Mi amor, no te preocupes. Aquí está tu macho ala. Ay, no me des excepciones. Tranquila, mi amor. Yo quiero un... ¿Para qué? Para que me desbarate. Eso. ¿Para qué? Para que me des con el bate. Eso. Ándale papito, dale sin parar, dale como a perro que mi mami va a llegar, así que ándale papito, dale sin parar, dale como a perro que mi mami va a llegar y dele. Mi amor, tú viste es increíble. Bueno, la verdad es que yo no puedo decir lo mismo de ti, ya que de broma y de cuatro y medio. O sea, Alejandro, me hubieses dicho y me quitaba la... Ey, ¿de qué están hablando? No, 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 de nada, mi amor. Mamá, ¿por qué llegas así? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Soy yo la que estoy preguntando. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, no, no. Nada, nosotros estábamos conversando. No, no, yo escuché muy claro. ¿Escuchaste mal, mamá? Sí, escuché muy claro lo que le dijiste. No, mi amor. ¿Cómo puedes haberte fijado en él si es mi novio? Bueno, mamá, las cosas se dieron y ya está. Ay, sí, Alejandro, a mí no me gusta estar con tanto drama. Las cosas como son. ¿Cómo eres capaz de hacerme esto? Soy tu madre. ¿De qué te vas a quedar? Yo cuando, cuando me metí en una relación que tú habías tenido. Es que nadie se fijó en ti, ese es el punto. La cosa es que, mamá, tú me educaste así, sin escrúpulos, hacer lo que yo quisiese. De darte lo mejor, de darte libertad, pero no para que llegas a este punto. Ay, no, no, no. Aquí no vengo con tus lamentaciones que eso me da jaqueca, ¿sí? Que ahora te vas de mi casa, te vas tú y él. No quiero saber nada. ¿Cómo de loco? ¿Qué va? Perdón, ¿cómo que te vas de mi casa? ¿Ves de mi cuerpo? No, te recuerdo que esta casa está a mi nombre. Y ya que sacaste y empezaste a correr aquí a la gente, bueno, te me vas. Te me vas de mi casa que no te quiero bien. Lárgate. Toma, aquí está tu cartero. ¡Mas Maris! ¡Eh! Tú también, aquí está la puerta. ¡Mas Maris! Y tú también, lárgate aquí. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Pero mi amor! Vete de aquí fuera, que no me serviste para nada. ¡Ay, no! Yo aquí dañando la relación con mi mamá por un hombre que de broma y cuatro minutos y medio. Sinceramente, voy a tener que llamar, no sé, a otro, porque este Alan cinco minutos eso no me da. ¡Ay, no! Voy a dar un beriberi. Ya realicé la respectiva revisa y todo está completamente bajo control. ¡Ay, qué bien! Estoy muy contenta con tu trabajo. Señoritas, regáleme una monedita. ¡Mamá! ¿Pero qué te pasó? ¿Por qué te encuentras en estas condiciones? ¡Mamá! ¡Mamita! ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué tú estabas así? Willy Agnes, ¿dónde estás? ¿Dónde quedaste? ¡En la casa con ella, mamá! ¿Qué pasó? Willy me botó de la casa. Mi amor, tenías toda la razón. Perdóname, me equivoqué. ¡Ay, mamita! Yo te dije que estabas consintiendo mucho a mi hermana. Ya, mira, mira cómo no te salió. Sí, ya no te merecías todo lo que te hice, mi amor. Perdóname. ¿Qué la verdad? Yo no tengo nada que perdonarte, mamita, ¿sí? Yo tampoco tenía que haberla dejado sola. Yo tenía que seguir intentando, apoyándote para que tú pudieras abrir los ojos, mamá. No, no. Fui yo la que me equivoqué, mi amor. Fui yo la culpable de todo lo que hizo, Willy. Fue solamente mía. Ya, mamá. Ya todo pasó. Mira, yo te voy a ayudar. Yo te voy a llevar a mi casa. Te vas a ir conmigo, ¿sí? Pero tú no puedes quedarte en estas condiciones. No, no. Es mejor que yo me quede aquí. Yo no quiero hacer un peso para ti, mi amor. Es que tú no eres un peso para mí, mamá. Mamá, te quiero mucho. Yo no te guardo ningún rencor. Yo sé que te equivocaste con la crianza de mi hermana, pero... Pero ya todo pasó, ¿sí? Sí. Yo te voy a ayudar, tranquila, mamá. Que no estás sola. Gracias. Gracias. Vámonos. Gracias. Ay, quiero presentarte a una persona que me ayudó muchísimo. Mucho gusto. Ella es Belén Delgado, la dueña de todo este centro comercial. Gracias, señorita, por haberle dado una mano a ella. Es una gran persona. Sí, y bueno, además ella es la administradora y gerente de este lugar. Así es. Desde ya le comento, una chica muy responsable. Sí, es verdad. Felicidades, mi amor. Te mereces eso y mucho más. Sí. Bueno, vamos. Vamos a comer algo. ¿Qué te parece? Sí, mamá. Gracias, mamá. Para que te haces también, te cambies. Ay, gracias, Dios mío, gracias, mamá. Todo me está saliendo de maravilla. Mi amor, y es el mínimo que te mereces con tan lindo corazón, mi princesa. Ay, gracias, mamá. Y Dios siempre recompensa, mi amor, cada esfuerzo. Por fuerza, mi amor. Que te vaya todo bien si te has desmerado tanto, mi vida. Amén, si Dios quiere, mamá. No, así es. Y yo te agradezco, mi amor, y nuevamente te quiero pedir disculpas porque de veras no te merecías todo lo que yo te hice. Ay, mamá, tranquila. Mira, ya eso pasó. Uno aprende a vivir con sus errores. Uno simplemente cambia y sigue adelante. Yo no siento ningún odio por ti, ningún rencor porque eres mi mamá. Yo te amo, mamá. Y yo también te amo, hija. Y me diste una gran lección porque yo me comporté tan mal contigo, mi amor. Y tú solamente has hecho el bien para mí. Ay, mamá. No te preocupes que yo voy a estar siempre para ustedes. Para ti, para William y para toda mi familia. Sin importar el qué, mamá. Gracias, mamá. Que Dios te bendiga grandemente, mi amor. Igualmente, mamá. Y sabes, a veces me pongo triste por Willy, pero sé que ya va a entender a su tiempo. Sí, yo estoy segura de que ella va a cambiar. Ella sí va a hacer las cosas mejor porque lo que uno siembra, eso va a cosechar. Es verdad, mi amor. La vida se va a encargar de enseñarle lo que Dios se merece. Así es, mi amor. Nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que Dios le haga entrar en razón. Así es, mamá. Gracias, mi amor. Gracias por todo lo que has hecho. No hay de qué, mamá. Bueno. Te amo mucho. Y ahora sí, llévame al chup. Yo también te amo muchísimo. Bueno, vamos al chup. Sí. Vamos. Pero me compras cositas, ¿eh? De todo. Todo lo que tú quieras. Piense en los buenos ejemplos que usted le da a sus hijos. Y reconozca su mérito por haber cambiado los malos hábitos por bueno. Todo por el beneficio de sus hijos. Yo soy Williamis Pérez y este es mi equipo técnico y actoral. Este video fue totalmente guionizado y dramatizado por cada uno de nosotros. Ninguno de los actores aquí presentes sufrieron daños físicos ni psicológicos. En esta página no fomentamos la violencia. Al contrario, brindamos un lindo mensaje para todos ustedes. Gracias por llegar al final de este video. Gracias por ver el video.